Espíritu de Dios Llena nuestras vidas Queremos sentirte Como en el día De Pentecostés Abrázanos con tu fuego Inúndanos con tu gloria Queremos sentirte Como en el día De Pentecostés Estruendo de gloria Queremos escuchar El fuego de tu Espíritu En un de este lugar Y si fuera en las lenguas Como de fuego Serán testimonio Para todo tu pueblo Inúndanos De Dios de ti Derrama tu poder Aquí Queremos sentirte Como en el día De Pentecostés Estruendo de gloria Estruendo de gloria Queremos escuchar Que el fuego de tu Espíritu En un de este lugar En un de este lugar Serán testimonio Para todo tu pueblo Para todo tu pueblo Que el fuego de gloria Queremos sentirte Como en el día De Pentecostés Inúndanos De ti De pedir De pm DeFirst Queremos sentirte Como en el día De Pentecostés Enunción De gloria Espíritu Santo